Los abogados me dijeron que con ese sesgo político, además con lo que se conoció, cómo cambiaron del 3-2 al 5-0, con lo que han conocido los abogados que por su sigilo no lo dicen y no estoy autorizado, pero eso fue un procedimiento mafioso para llamarlo por su nombre. Eso fue un proceso mafioso, me dijo, no, ahí no hay nada que hacer, que vamos a presentar recursos de reposición. Es que, mire, le cuento esto. ¿Así se siente condenado? Ya. Pues usted lee eso, condenado por mentiras, por inferencias, contra los hechos, condenado por pruebas ilegales en las cuales las hicieron y no les creen a esas pruebas. Cuando habla de ese proceso mafioso, ¿es qué? No, la manera como llegaron a los cinco votos. Pero no escribo. ¿Qué es el mafioso? Déjelo ahí. ¿Pasó algo esa noche? Es que, perdóneme, le digo una cosa. Pasaron muchas cosas, Vicky, y usted tiene manera de indagarlas, pero lo voy a lo que importa. Hubo, perdóneme, expresidente, escúseme, déjeme concretarlo en esto. Hubo algo, ocurrió algo entre esa noche y el día siguiente que sorpresivamente se anunció la detención domiciliaria. ¿Pasó algo? ¿Hubo presiones? Hablemoslo con ustedes. ¿Qué pasó? Yo le ruego investigarlo porque el informe que me dan los abogados míos es que sí y no estoy autorizado para dar detalles.